¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Laura, ¿qué vienes a hacer? Vengo a interpretar un tema propio. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Me presento para mostrar cómo las personas invidentes podemos ver de una forma diferente y enseñarle a las personas que ven la forma de ver de las personas invidentes. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Siempre he querido explicar mi forma de ver porque hasta incluso mis padres me lo han llegado a preguntar y nunca he sabido cómo explicárselo. Me dio el interés por intentar expresarlo con la música porque yo con palabras pues como que me cuesta más y me salió la canción una sola tarde. A través de piano y a través de la música Laura refleja lo que ella siente y como veis su mundo a su alrededor. Mi mayor apoyo son mis padres porque gracias a ellos ya estoy yo aquí entonces para mí son fundamentales. Nuestro objetivo ha sido que ella sea feliz entonces nosotros la hemos acercado siempre a todo lo que ella nos ha pedido hasta que al final se ha decidido por la música es decir, que ella es feliz con la música. Para mí la música es una forma de vida. Siempre que tengo algún problema me encanta ponerme al lado de mi instrumento y también cantar pues porque me desahoga. Laura cada día nos enseña una cosa distinta. Ella lo que quiere es aprender pero nosotros estamos aprendiendo cada día de ella. De vez en cuando el problema que ella no ve es más grande para nosotros que para ella. Yo quiero dar un mensaje de que si tú quieres hacer algo se puede y que luchas para conseguir lo que tú quieres hacer y quiero que quien me esté viendo si le gusta que se emocione y que lo sienta y que lo disfrute. Entonces es un momento y disfruta mucho. Buah, este me va a gustar. Mucha suerte y lo va a hacer súper bien, cariño, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, empiezo. Vamos ahí. ¿Cómo puedo explicar Muy pocas personas pueden ver así Hay que imaginar para poder mirar Lo que otros pueden ver Con otra visión Con otra visión Que está ausente Es diferente Pero llega un mismo final Hay que soñar Volar Imaginar Para poder observar Lo que otros pueden ver Con solo mirar Ah, 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 ah Mmm... 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 Porque muy pocas personas Pueden ver así Hay que imaginar Para poder mirar Con otra visión Que está ausente Es diferente Pero llega un mismo final Hay que soñar, volar Imaginar Para poder observar Lo que otros pueden ver Es otra visión ¡Guau! ¡Guau! Precioso tema El que nos acaba de regalar Laura Tema propio Laura Soy Santi, ven conmigo Aquí tienes el micrófono Delante de ti Están los tres ¿De acuerdo? Yo me voy a ir Te dejo aquí solo A ver que le cuentan Es que se han quedado sin palabras Laura, buenas noches Buenas noches Cuando has empezado a cantar Estaba muy atento a la letra A lo que estabas diciendo A cómo lo estabas contando Como decía en el principito Las cosas importantes Se escapan a los ojos Y solo se pueden ver con el corazón Cosas como la bondad El cariño La generosidad La esperanza El amor La alegría Todas esas cosas No entran a través de los ojos Esta noche Esta noche Nos has inundado de todas esas cosas Muchísimas gracias Muchas gracias de verdad Laura Hola Yo también quiero darte las gracias Por contarnos tu historia De una manera tan bonita Y creo que ha sido una actuación De una sensibilidad Y de un mensaje Que ha calado y ha llegado Enhorabuena Muchísimas gracias Laura Hola Hola Laura Te quería preguntar una cosa Porque tú que no puedes ver el piano ¿Cómo has aprendido a tocarlo? A ver Yo lo más importante cuando aprendí Fue percibir el tacto Entonces a través de las distancias Que se van midiendo Yo puedo ver donde están las teclas Sobre todo Crear una imagen del teclado Es lo más importante Mira yo quiero decirte que Que me ha encantado la actuación que has hecho Tienes una voz preciosa La canción es maravillosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Miren Hay unanimidad en el teatro, Pase de Oro, Laura me dice un Pase de Oro. Creo que tu canción es muy especial, creo que tú eres una persona muy, muy especial. Y te mereces algo especial. Pase de Oro para Laura. ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Un momento. Laura, a mí me gustaría que tú le contases a Edurne cómo has sentido tú este Pase de Oro. Yo le he sentido como algo muy especial, porque además Edurne para mí es un artista muy importante y yo te admiro muchísimo. Me encanta cómo varías de estilo en todos tus chicos, pero tiene una esencia súper guay. Gracias. Y no sé, que muchísimas gracias. Puedo subir a abrazarla, por favor. ¡Úplica! ¡Úplica! Edurne, Laura, tu Pase de Oro. ¡Preciosa! ¡Úplica! Es el pase de oro de la urne de esta séptima edición de God Talent. Gracias por ver el video.